Tome, señor Gamer. Aguantando la noche en la casa de Lekia. A ver, Smokes, usted está acostumbre de meterse acá. Pasó nueve llamadas, señor Gamer. Smokes, los diamantes. Pero no los escogió. Sí, los escogió. Los otros diamantes. Listo. Listo, chicos, empezamos la continuación de este video. Entonces, voy a seguir minando un poquito. ¿Ustedes ya salieron de la mina? No. Yo sí. Yo sí, yo salí hace rato. Bueno, voy a minar otro poquito. Uy, genial. Necesito comida. No, estoy súper mal de comida. A ver qué decimos. No me robé mis vacas. No, yo no estoy allá. Yo ya estoy en mi casa. Tranquilo. Yo no robo. ¿Está de noche? Sí, está de noche. Sí. Ah, bueno. Minemos, minemos. Sí, sí. A mí me toca mi cama hasta que se haga de vida. No, chicos, no sean así. ¿No se llegaron las camas? Yo sí tengo mi cama. A ver si podemos dormir. ¿Cuántos estamos? Sí. El problema. El problema. El problema. El problema. El problema. Sí. Tengo que dormir todos. No, ¿qué hago? Vaya a seguir ahí más bien. No, porque si me doy para donde no hay que ir. Pérez consigo comida bastante y me doy a la vida para que mis saldianos estén protegidos. Sí, sí, para que no se mueran. ¿Cómo los míos? Ya se está haciendo de día, ya se está haciendo de día. Ah, bueno. ¿Ya se murieron? ¿Sí se acuerda? Uy, sí que le regaló una de mis aldeas. ¿Se acuerda cuando estuvimos los dos en mi aldea? Sí, sí. ¿Y qué le regaló una mía? Listo, listo. Ahorita hacemos gratis. Listo, listo. Para que la marque. Esa es mi aldeana. Listo. Uy, encontré más oro. A ver, si yo les dijera a ustedes 10 mil diamantes, ¿ustedes qué piden a cambio con los diamantes? Yo pediría oro. Entonces tenemos... ¿Y ustedes, señor Smoker? Aunque no sé qué es más bueno. ¿El oro o el oro? Pues usted con el diamante se puede hacer... Ah, ok. ¿Con el oro usted se puede hacer manzanas de oro? Que son encantadas, tan chidas. Y pues con el hierro, todo tipo de cosas de hierro, armaduras, anchas... Con el oro también puedo hacer un pico de hielo, una espada de oro. ¿Sí? Sí, pero esas no duran tanto. La verdad, estas espadas se dañan muy rápido. Ah, vale. La de hielo su voz. No le recomiendo eso. Entonces le intercambiaría hielo, señor. Listo, perfecto. Usted mira cuántos diamantes quiere cambiar y cuánto hierro quiere por ellos. Recuerde que soy pobre. Ah, ¿por diamantes? Sí, por diamantes. Entonces busco un poquito más porque estoy joven. Y le di... Listo, listo, pues. ¿Y el señor Smoker no le interesa algún trato con diamantes? A ver, a ver. ¿Usted me da diamantes o yo le doy diamantes? No, usted me da diamantes a mí. Yo le doy el otro recurso que usted quiera. ¿Sí? ¿Y ustedes me dan los diamantes que me robaron? ¿Qué se encontró en la mina esa? Eh, no. Es que quiero hacerme unas cositas. Es que no me encontré nada. Pero es que quiero empezar a hacer cosas. Señor Jaime, no los oculte. Yo no sé de Minecraft, pero... Es que está ocultando algo. No estoy ocultando nada. ¿Para qué sirve el diamante? ¿Por qué le interesa tanto el diamante? Ah, pues para hacerme la armadura, Carlos. La armadura de todo. Sirve mejor el diamante. Por eso, pero yo les estoy diciendo a ustedes. Si a alguno le interesa cambiar algo por diamantes, estaría perfecto. Bueno, ¿qué encuentro más? Me doy tres diamantes por diez obsidianas. ¿Por qué? Diez obsidianas. ¿Dónde está usted? A ver. Usted está afuera de... Sí, yo estoy afuera. Ya voy para allá. Uy, encontré la barra. Uy, casi me quemo. Uy, casi no pierdo acá. Jajaja. Jajaja. Ay, Michael. Hasta ahorita, yo estaba rodeado de spam y nada. Uy, casi todo. Me muevo. Jajaja. Jajaja. Uy, no. Ramián ha muerto. Ya no juego más. Jajaja. Jajaja. No diga eso, Michael. Yo no voy a morir por nada y aquí estoy. Ah, si a usted le pasa una, pero... Si yo lo que le pasa es el karma. Jajaja. 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 Y la alcancé a ver. Tenía cuidado, Michael, porque puede que esté cerca donde yo estaba. Había un túnel de lava impresionante. La verdad, lava en cada esquina. Yo les advierto, yo tengo mirado ciertas cosas alrededor de mi casa. Así que tengan cuidadito si se las toca. Jajaja. ¿Y usted tiene casa? ¿Dónde está? Jajaja. 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 Yo me voy a la mixta. Soberta que se lo devolvía a su caballo. Jajaja. 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 Encontrando las acias, pero no encuentro. Jajaja. o sea voy de su vida pero tengo creo que estoy en la mitad de 40 monstruos si ves el mapa estoy en la mitad de 40 monstruos ten cuidado Spartacus no chicos me quedé sin picos traje 20 picos y se me acabaron y ahora como tuvo voy subiendo pero si me puedo ayudar a buscar para salir pero donde esta de pronto estoy debajo de la casa del morro si se esta re lejos luego no llego arriba por no veo mi latela pero luego no iba solamente a 10 bloques si ya voy si x 81 z 155 y 68 pique hacia los lados pique hacia un lado ya estas subiendo es una montaña jajajaja jaja jaja ya estoy alto jajaja jajaja si me pueden ir a buscar por favor ya me ha obligado a picar con la mano ya hoy tres semanas después ya lo vi ya lo vi no sé de dónde estoy dale estoy de encima suyo para encima mío a ver dónde estaba yo y escucho el pico por fin vienen a rescatarme me quedó a la de ahí acá hay hielo eric acá hay hielo cojalo me quedó tan pico por favor a mi madre solo tengo el de diamante sí gracias pero entonces lo pico ya llegó gamers o todavía no ha llegado apenas voy para allá apenas conseguí una comida está buscando la comida todavía ya está buscando buena comida estaba poniendo mis vacas y estaba viendo más cerditos ahora no me acuerdo dónde es el caballo estaba por aquí el carbón da alto nivel carbón sí es lo mejor para subir de nivel es cuarto le quedan pero salga el pico de diamante es tan chévere sí pero también se casca si no lo ganó y que gaste hierro hierro papitas pero diamantes no pero no es mío entonces espero salgo hey por fin veo la luz uy sí claro yo iba para la montaña uy cué vaya iba subiendo tome gracias cuando no llegue sale allá a la cima a la montaña no nunca llegó y va con la mano no baila bueno ahora si voy a guardar mis caballones el caballo no se puede para dos no le regaló mi otra cama el mo dónde está a ver dónde sale el intercambio tome le regaló mi cama a ver listo se fugió la armadura no la armadura toca después porque no tengo yo enredo allá uy uy que me llevo los diamantes smoker mis diamantes no se hagan a matar ya los doy ya los doy ya los doy ahí están ahí se está vean vean uy más diamantes qué me pedo hay que dar los dos a la armadura para que me la traiga luego Ah, mírela, acá está, acá está, acá está Sí, acá atrás, sí, acá atrás, tenga Disfrútela Está detrás suyo ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, venga, venga Listo, ahora sí, ¿cómo fue? Está por pegarme Uy, uy, espere, espere que no tengo corazones Usted me pegó, usted empezó el problema Michael, ¿dónde está, eh, ya sabe? Yo estoy cocinando mi hielo Espere, y tocas con mi lata ¿Dónde está? Michael, ¿dónde está, eh, ya sabe a qué me refiero yo? ¿Qué? Pues lo que tenía guardado mío la vez pasada ¿A su baseosa? ¿Qué gaseosa? Sí, su base Un talito morado Uy, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, no, esto no, lo otro, Michael, lo otro Acá no es baúl grande Usted lo había guardado ahí No, sí, pero me refiero a lo otro Que está más escondido ¿A lo otro? Sí, sí ¿Se acuerda que yo dije ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Está en un lugar oculto, secreto Creo que me lo lo hago en más ¡Mando, vuelvala a volver más bien! ¡Qué! Está grabado que yo no tengo una No, 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 no A mí no me expliqué No me expliqué ¡Mando, vuelvala! 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 Ahí sí sí, yo veo Es culpa Ahí era para caer el agua Es que no la pócima No, 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 no La arma ¿La pócima, no? No, la arma ¿La arma? Sí Yo la tenía acá guardada Pero no sé si me la no hago Uy, uy ¿Cuántas personas tendré que matar? Al mod yo creo porque ha estado sumiendo mucho Tome señor Gaimet Aguantando la noche en la casa de Elekia A ver Smoker, usted ya se acostumbre de meterse acá Le paso nueve diamantes Ok, los diamantes Pues no los he cogido Si, los cogido Siento que no ¿Quiénes los ahí? Ya los cogido, doño Gaimet Bien, bien ¿Vieron que si los teníamos? Si Eran nueve diamantes Los otros diamantes Listo Papio, antes de que se meta a Smoker No se hagan matar ¿Qué pasó? ¿Están robando a Smoke? No, Smoker no se está robando Morit No se está robando Smoker no se está robando acá Si Vea, tenía dos camas ¿Yo por qué tenía dos camas, señor Smoker? Dos camas y le legalé una No, no se puede confiar En usted no se puede confiar, señor No, también No, también No, es la culpa de mi ¿Sí ve? Encontró que, Smoker? Unas espadas, unos diamantes Encontró camas En la casa de Mike No, que me roba ¿En serio? Es la culpa de 001 Sí ¿Qué tal? ¿Tú tienes espada de diamante? Yo no sé Yo no sé Tome su espada No, porque me matas Yo no fui Yo no fui Yo estoy lejos Yo estoy Yo me voy Yo no voy a quedar A favor que me eche en la cuna Si no Exploto todas las casas Ah, si no Se me va por una salida Vea alquien está explotando Ya se delató solo Ah, señor Stop Que mentira Que abusivo Venga, llueve Al menos Eso le pasa a todos Están tratando de robar diamantes De todas las casas Y todo lo que se mata Uno haciendo una cata Vea Esos tres creeper ahí Yo estoy paseando En su caballo Está re chido Ah, bueno Ya voy con los No llegué La madre Venga, démelo Me voy Dale, enseña a su caballo A hacer maniobras Quiero venir a ver No, no, no Cregué Es 01 Vea cómo hace maniobra Su caballo Espera que estoy Peñando contra un creeper No, pero no lo tengo acá Entonces se los volvieron a robar Porque yo se los pasé Y lo acabaron de matar Eso fue el bug Es moque no aprende Es que no aprende Es que no aprende Es el que está robando Y uno con Con llamadas Yo tengo la evidencia Yo tengo el video De que los moquen el tío Y usted los recogió Sí Sí, por eso Mátalos Uy, uy, uy ¿Cómo así? Mátalos Vea Pues venga Mátalos A quién toca matar Sí Yo solo estoy Con mi espada Yo quiero mi espada Tras el hecho De que perdí Dos picos de diamantes Entonces no ¿A quién toca matar? ¿Cómo fue? Yo solo tengo mis espada Yo solo tengo mis dos diamantes Esperé porque No tengo nada más De que dan un creeper Sí me di cuenta Yo lo aprendí hoy Es que cuando va a hacer negocio Donde está ¿Cómo que tus hijos? ¿Ve quién? ¿Qué tiene mi hijo? No, a suyo No tengo nada ¿Eri? ¿Dónde está? Aquí estoy detrás suyo Está invisible ¿Por qué me matan? Ah, estoy invisible, ¿no? Pues ya no Ya no veo a Lecky Yo estoy alegrando Mi casa de equipo ¿Qué pasó? Mi casa, muchachos Mi casa Lo maté un creeper Es mi casa Smoke, ¿qué pasó ahí? Smoke, yo no tengo nada Por favor ¿Qué? Puede ver el video mil veces Y no tengo nada Por dos, por dos Pero no explote mi casita Yo como que mejor me voy Yo me fui hace rato Para evitarme tanto ¿Qué es? Mi casita Sí, yo tampoco Con eso Yo con la que me hizo Game Ya estoy bien A mí Leckyan me regaló Un total de un diamante Y con ese diamante Me hace mi propia espada En conclusión Nadie la cogió Se la llevó la arena Ah, ¿sabe dónde? Cayó en la arena En la que yo tengo ahí Porque a Leckyan ya le pasó Y ya se desapareció Y ya se desapareció Sí, a Leckyan le pasó Lo mismo Se murió Y se desapareció Casi todo Casi todo Creo que fue Muere Muere, muere, muere Más malísima Se murió Llevo una hora hasta Donde mata una abeja Estoy acá matando un Kipe Que no me explote mi casa Váyanse de acá Pinche Kipe ¿Qué? Si me explotaron todo Yo ni sé De dónde está mi cama Mi diamante Yo tengo mi cama Allá acá arriba Voy a hacerme No tiene ni la culpa No, la culpa Si la tiene Por acá Voy a hacerme otra cama Porque me quedé Sin cama Ahora No, no Esperenme Como dice Que se va a hacer Otra cama Con Ah, no, no puedo No, no puedo Con hilo No, no puedo Sí, sí Puede con hilo Tienes suficiente Pero necesito más Venga Erick Denle la otra cama ¿Cuál cama? Yo no tengo una Espera A ver si yo No, la cama del primer piso No, la cama del primer piso La que siempre he tenido Ah Sí, esa es mi cama Me la llevo para dormir Sí Entonces hoy No, la cama del primer piso No, la cama del primer piso Yo no tengo una cama Yo no voy para allá no tengo esa cama en mi camisa pero le estoy diciendo desde hace rato que yo no tengo mi cama yo vuelvo a liberte, vuelvo a los pies no, para el almiré, vuelve el bol necesito mi cama, que le regalé me regaló, lo que se regaló, no se pide el esquema desconectese realmente Skipper allá, vea Erick ya lo apagaron no Erick chicos y chicas espero que les haya gustado like si les gustó este gameplay hicimos muchísimas cosas creo que me va a tocar sacar como cuatro partes pero voy a sacarlas más interesantes entonces, bueno chicos y chicas espero que les haya gustado estas partes de My Calan y ya saben vamos a empezar una nueva serie con Game Mercat y más gente en el nuevo servidor y en la nueva versión 1.12 se vienen nuevas aventuras a My Calan 2 en la nueva serie entonces bueno chicos y chicas sígueme a través de mi página web de Facebook Twitter Instagram Instagram y el link de mi canal para que no te pierdas nada de lo que se viene después suscríbete aquí abajo es totalmente gratis no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video que se viene después y bueno chicos y chicas hasta aquí el Game Play con 001 Game Mercat y Smov y... adiós bye bye